¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes en este 2018. Ya estamos en la segunda semana del 2018, ya estamos por empezar la tercera semana del 2018. Siento que ya apenas empezamos el año y ya vamos muy rápido, no sé ustedes, creo que ya los días están pasando muy, muy, muy rápido. Pero bueno, aquí estamos para vivir la vida y espero que todo este 2018 esté excelente para ti y te traiga muchísimas bendiciones y muchísima felicidad. Y pues como todo, ya les hice un video sobre las tendencias que van a estar en moda, en ropa en este 2018. Y ustedes saben que a mí me encantan los perfumes, que yo puedo hablar y hablar de perfumes. Pero muchos de ustedes no les gusta tanto tampoco que hable tantos videos de perfumes, por eso ahí les ando cambiando entre ropa, perfumes, peinados y muchas cosas más. Pero yo les pregunté a ustedes en mis redes sociales, en mi Facebook, si no me siguen, vayan y den like en este momento a mi página de Facebook. Porque cuando lleguemos a 2000, likes en Facebook estaré haciendo un en vivo y respondiendo todas sus preguntas. Pero les pregunté en Facebook, en Twitter y también por aquí por YouTube les pregunté. Querían que hiciera un video sobre las tendencias de los perfumes para este 2018. Y muchos de ustedes me respondieron que sí, incluso alguno de ustedes me puso que eso, esa pregunta no se hace, que esa pregunta casi ofende. Así que en este año estamos empezándolo, así que es mejor empezar vestiendo bien, que ya les hice un video sobre eso. Y también oyendo bien, así que por eso el día de hoy les traigo un video sobre las tendencias en perfumes para este 2018. Así que si tú quieres saber cuáles eran las tendencias, los aromas, las notas y los perfumes, quédate conmigo. Sin duda alguna en el 2017 vimos muchos perfumes que utilizaron muchas notas y diferentes, algunos anduvieron experimentando de todo tipo. Pero las notas que se utilizaron más el año pasado en muchos perfumes y se empezaron a utilizar con mayor frecuencia fueron el cardamomo, la bergamota, el abatonca, el patchouli. También ahí en algunos perfumes andaba más o menos queriéndose meter. Y en los últimos meses, ya en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, vimos algunos perfumes que empezaban a querer revivir el aroma de la vainilla. Muchos perfumes que también tenían vainilla y esos son los últimos perfumes que seguro ahorita te voy a mencionar y se te van a quedar muy, muy grabados porque fueron muy famosos. Ahora vamos con la lista de algunos perfumes que sin duda alguna estarán de moda este 2018. Uno de ellos es el perfume Wow de Hoop y este perfume lo creó el mismo perfumista de One Million, así que ya podemos esperar más o menos un muy buen perfume. Y también el mismo perfumista de One Million y de Wow de Hoop también creó el perfume de Asaro Grum Legend. Wow de Hoop tiene una apertura fresca y especiada gracias a la bergamota y al cardamomo. Solo de Lue Essential también es otro perfume que estaremos oliendo muchísimo en este 2018. Y es que este perfume tiene un carácter mediterráneo español. La madera de Yajac y el Abatonka le dan un toque masculino y equilibrado perfecto para la temporada de calor. Chrome Pure de Asaro es un perfume cítrico, aromático, fresco y limpio. La hierba mate, el Abatonka, que es una de las notas que les digo que se ha estado utilizando muchísimo. La nota acuática y sobre todo la madera de Akigala crean una fragancia elegante, intensa y sofisticada. Es un perfume de corte clásico pero innovador. A Man Cryptomint de Theory Mugler. Se apoya en un mix de notas muy sugerentes, flor del geranio y de la salvia matizante. Enseguida la menta y la base, Gourmand, se apropian del protagonismo, dándole profundidad y elegancia gracias a la Abatonka, al chocolate, al cacao y a la vainilla. Otro perfume que también estaremos oliendo muchísimo es el Gentleman de Givenchy. Tiene un aroma sensible y masculino. Este perfume mantiene el patchouli y el cuero de la fragancia original. Pero se le añade el iris, la lavanda y la perla. Y por último tenemos la nota a vainilla. Esa nota que les digo que se ha hecho muy famosa entre los hombres y entre muchos perfumes. Y en el último trimestre del año pasado vimos muchos perfumes que tuvieron esta nota clave y esencial en sus aromas. Como lo fue el Pure XS de Paco Rabanne. Que fue uno de los perfumes también muy vendidos el año pasado. Y que me han estado pidiendo muchísimo un review de este perfume. Que si ustedes quieren, yo se los puedo hacer. Déjenmelo abajo en los comentarios. Y otro perfume también muy, muy, muy vendido que se agotó súper rápido. Fue el 212 VIP Black de Carolina Herrera. Fue un perfume que se agotó súper rápido. Que en verdad yo lo sigo buscando. Yo lo sigo queriendo comprar. Y hasta la fecha en las perfumerías no lo he podido encontrar. Se acabó. Se agotó completamente. Y una de sus notas también es la vainilla. Y es una clave en su aroma. Y otro perfume que este sí me ha encantado muchísimo. Y esperen pronto un unboxing y un review. Es el perfume de Stronger With You de Empower Your Money. Este perfume sin duda alguna es un perfume muy seductor. Que esperen pronto un review. Y este perfume tiene en sus notas vainilla y cardamomo. Recuerden que son dos notas que les dije que este 2018 van a estar en tendencia. Y lo podemos ver en este perfume. Y pues bueno muchachones. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y les hayan servido tanto las notas que les dije que estuvieron en tendencia. En algunos perfumes en el 2017. Que sin duda alguna los vamos a seguir viendo en este 2018. Y creo que este 2018 vamos a ver muchos perfumes con más vainilla o piña. Esos aromas dulces los vamos a empezar a ver muchísimo también este 2018. Y también espero que te haya servido la lista de perfumes que te di. Que van a estar también en tendencia y en moda este 2018. Recuerda que si te gustó este video. Ya sabes que sea. Dale like. Espero tu like aquí. Vamos a poner una meta a llegar a 500 likes. Apóyame llegando a 500 likes en este video. Y pues si te gustó también. Y quieres recibir más videos de este tipo de contenido. Sobre estilo, cuidado, personal, moda, perfumes principalmente. Suscríbete si no estás suscrito. Y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda también a mí seguirme en todas mis redes sociales. Pero principalmente voy a seguirme ahorita a mi Instagram. Porque ahí les estoy compartiendo siempre en mis Insta Stories. Los perfumes que estoy utilizando cada día. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video. Good luck.